Hola a todos y a todas, bienvenidos a Bacor Inversiones, el día de hoy estaré hablando sobre ya un año de inversión en la acción de Visa Les recuerdo que aquí les dejé el código QR para que se unan al grupo de WhatsApp Adicional a esto, acá en el canal hay dos listas de reproducción importantes Número uno, esta que se llama Happy, que aquí es donde explico como toda la trayectoria de la acción Por qué deseo invertir, que es algo que lo voy a decir de una forma muy general Aquí está, miren, Visa Inc. ¿Listo? Y la otra, que es de mis mejores inversiones, es toda la información actualizada del canal de YouTube No siendo más, pues bueno, una de las razones por las cuales decidí invertir en Visa es por lo que vemos acá Desde el año 2009, qué pena, viene presentando unas rentabilidades interesantes Solamente tres años han sido negativos desde el 2009 hasta el año 2024 El crecimiento que ha tenido este año, pues no es muy significativo a comparación Digamos que de la inflación y de los otros años, pero pues es muy normal La mayoría de veces siempre hay un periodo donde se tiene que tener un retroceso Para luego llegar a tener una ganancia interesante Igual el año todavía no se ha terminado Por lo menos lo que yo busco con esta inversión es que finalice un 8% por arriba de la inflación Es decir que si la inflación está en un 6%, a esto le sumo el 8% que vendría siendo 14,86% Es lo que estaría buscando para este año Entonces pues vamos a ver si se llega a dar o no Como lo ven ahí, pues obviamente la rentabilidad que se ha tenido este año pues no ha sido la mejor Pero yo ahorita lo vamos a comparar con mis inversiones Evidentemente pues se ha realizado una inversión de 54 dólares, ¿cierto? Esta inversión se da en tres periodos diferentes En los cuales se invirtió inicialmente 30 dólares, luego 14 y luego 10 Estén muy pendientes porque creo que pasado mañana estaré subiendo un video Reinvirtiendo en alguna de estas empresas, no en todas Probablemente sean las que estén en Happy también para hacerles el tutorial de inversión Las comisiones, retiros, etc. Para que lo tengan muy presente Y bueno, entonces se invirtieron 54 dólares Al día de hoy lo vamos a ver acá en Happy directamente Aquí está mi portafolio de inversión Está el capital que se tiene con cada una de estas Y vemos que por lo menos en la acción de Visa en este momento hay 65 dólares con 52 centavos Esos 65 dólares con 52 centavos Lo voy a poner acá En Visa 65 con 52 Y acá también 65 con 52 Esto me da una rentabilidad de un 11.20% La primera pregunta es Oiga, si me están mostrando acá que la rentabilidad es de un 3% ¿Cierto? ¿Usted por qué está logrando un 11% al transcurso de este año? Pues bueno, es bastante fácil Como pueden ver al transcurso de este tiempo Pues la acción ha venido teniendo retrocesos Esos retrocesos uno los aprovecha Para empezar a realizarles ciertas reinversiones Que a futuro van a lograr un mayor crecimiento Entonces las inversiones en las cuales yo le he venido reinvirtiendo Son estos puntos que vemos acá Obviamente en este momento pues la acción cae ¿Cierto? Está cayendo el capital Pero por lo menos yo tomé varios puntos de compra más abajo ¿Esto qué significa? Que como la acción va creciendo Pues la rentabilidad que voy a llegar a obtener va a ser mayor Entonces esto me genera Digamos que un beneficio de una estrategia que les mostré en algún momento en el canal Donde hablábamos de la importancia de reinvertir periódicamente Ahorita también pues voy a aprovechar este punto Que para este año 2024 Venga y vemos acá Que inició más o menos en este punto Entonces lo que vamos a ver es que Obviamente no ha tenido un mayor crecimiento Porque en este punto en específico Es donde inició el precio a inicio de año ¿Cierto? Y acá es el punto donde está en este momento Que es aproximadamente un 3% Entonces el hecho de que yo compré acá Y llegado el caso la acción suba Y supere ese valor Pues ya no voy a llegar a obtener la misma rentabilidad Como si hubiera comprado en este punto Porque pues estoy comprando un poquito más arriba Sin embargo los años anteriores compré un poquito más abajo Eso me va a generar un crecimiento Pues para mí que es bastante interesante ¿No? ¿Qué es lo que ha pasado con los últimos reportes? Pues es bastante sencillo Vamos acá Vamos a darle en información En informes Y vamos a ver que el último reporte Que viene siendo el Q3 Que se presentó en junio de este año Tuvo un crecimiento Yo lo estuve pensando para comprarlo en CFDs Es decir para operar más que todo el movimiento Pero pues al fin y al cabo me quedé con otras empresas Lo que vemos acá es que tuvo un crecimiento de un 17% Por arriba del mismo del Q3 del año anterior Que viene siendo este Y adicional a esto pues vemos que los ingresos netos cerraron en 4,80 billones Y el trimestre anterior de este año cerró en 4,59 Entonces eso también significa un crecimiento En pocas palabras la acción sigue creciendo Yo por lo menos espero que no cierre con este 3% Sino que por lo menos llegue a romper estos máximos Vamos a ver que sucede al finalizar el año Pero esta reinversión si es bastante importante en este momento en específico Me hubiera gustado obviamente tomarlo acá en estos puntos Pero pues bueno Nunca se sabe si va a regresar a ese punto o no Voy a aprovechar por lo menos acá que está un poquito pasmado el movimiento Y pues ya proyectarlo a largo plazo Importante Acá aparte de esta rentabilidad Hace falta sumar los dividendos Entonces como pueden ver acá Vamos a darle donde dice historial Vamos a ver acá los dividendos Que no es muy significativo obviamente por el valor que se tiene de la inversión en este momento Pero lo que si vemos es que los dividendos que se van pagando Miren 4 de diciembre del año 2023 se pagaron 12 centavos Seguimos subiendo 12 centavos se pagaron en marzo Seguimos subiendo 13 centavos se pagaron en junio Y así sucesivamente Entonces esto también hay que sumarlo Digamos que son aproximadamente 30 centavos Sería como un 65,82 Aproximadamente Para una rentabilidad de un 11,71 Como les digo Aún estoy esperando un poco Por lo que yo proyecto con esta inversión de Visa Por lo menos que finalice por el 15% Entonces Muy pendientes del canal Voy a estar subiendo la reinversión el día de mañana Lo más probable es que obviamente reinvierta un poco En el SP500 VGT también va creciendo bastante El resumen se los hago la otra semana Aunque Ahorita pensándolo bien Tal vez les haga el resumen este fin de semana Y la otra semana suba la reinversión Para darle los valores específicos De la rentabilidad obtenida de las inversiones Que vienen siendo estas tres A Coincide No estoy seguro si le voy a reinvertir o no Pero después de que realicé la reinversión Pues ya podríamos hablar de otros valores Y otras rentabilidades Espero les haya gustado el video Recuerden que acá está el código QR Para que se unan al grupo de Whatsapp Y que acá también quedó La lista de reproducción de Visa Y la lista de reproducción de mis mejores inversiones Con toda la información actualizada Esto es Acor Inversiones Y nos vemos en una próxima ocasión ¡Gracias! ¡Gracias!